Primero, es un orgullo de que haya venido a aprobarse Independiente. Un orgullo porque es uno más. Uno más y dio la casualidad de que la elección que hemos tenido, Dios nos iluminó y, bueno, la perspectiva que uno puso sobre él se hizo realidad. Pero la gran realidad, el que la llevó a cabo fue él. Fue él en el sentido de que hizo mucho sacrificio, mucho trabajo, mucho sufrimiento, mucha extrañeza. A veces hay presentimientos y, lógicamente, la experiencia te da ciertas decisiones que a veces son positivas o negativas. En este caso, la apuesta que hemos hecho por él, porque era un chico que venía sin trabajar, había un grupo de arqueros muy bueno y él quería asimilarse a los demás. Pero, lógicamente, la parte física tiene un tiempo de adaptación y fue así. Sufrió mucho, sufrió mucho, pero nunca bajó los brazos y siempre presente y dándolo lo más posible. Acá en divisiones inferiores fue creciendo año tras año. Un año tuvo la desgracia que se rompió el quinto metatarsiano, se recuperó, trabajó con todo. Lo vieron de la selección, trabajó la selección, lo tuve yo en la selección. Estaba de suplente de Arce y, bueno, yo lo mentalicé, trabajé mucho en la parte psicológica con él y se impuso. Fue al campeonato subamericano, se mostró muy bien y tuvo la fortuna de que lo eligieron para ir a aprobarse al Arsenal. Yo pienso que el puesto de arquero, partido tras partido, vas aprendiendo. Él está en una etapa espléndida, muy bien físicamente, muy bien mentalmente y muy bien en el momento que tiene que tomar las decisiones. Está en un momento justo, está en el mejor momento de la carrera. Él vino acá con una mentalidad de poder triunfar. No caducó nada en el sentido de dejar de trabajar algo. Siempre estaba a disposición y, lógicamente, aprendiendo. Y el otro día lo dijo bien claro. Yo, para mantener este nivel, tengo que tirarme 500 veces por día. Y, lógicamente, eso me mantiene y me enseña cada día más. Y quiero también ser mejor persona. Eso te muestra todo lo que es el Diego. Estábamos necesitando un arquero de futuro para esa divisional, que era la novena. Vino con un biotipo que son los biotipos que a mí me gustan, tipo de buena envergadura, tipos audaces, tipos decididos y tipos de muy buena reacción. Él vino en el medio del entrenamiento, lo mandé a cambiar, vino y vi ciertas cositas con él que me gustó y ya ese mismo día ya lo fiché. Inclusive muchos compañeros que estaban con él, que son arqueros ya que estaban marcando su camino. Me dijeron, ¿qué le vio, Pepe? No, veo ciertas cositas que te dan la voluntad a vos para poder ficharlo y tener esperanza en él. Por suerte no me equivoco, Dios me alumbró. Mirá, tengo muchos años en esto. Vi grandísimos arqueros acá en la Argentina. Pero completo como el Dibu, yo pienso que hoy está considerado dentro de los mejores. He visto a Flaco Domínguez, he visto a Madeo, he visto a El Tano Roma, he visto a Fillola, al Loco Gatti, a Mario Ceja. Montones de arqueros, montones de arqueros. Pero yo pienso que el Dibu, y en este momento, es superior a todos ellos. Yo pienso que a veces en la vida hay que jugársela. Él venía ya de hacer dos pruebas, en dos clubes muy importantes acá de la Argentina, y no había tenido suerte. ¿Por qué? Porque a veces hay que apostar. Cuando vos tenés un filón, como es él, que tenía un gran biotipo y que tenía una gran reacción, vos decís, si éste aprende y se mete, puede ser llegar a ser un grande. Y bueno, no me equivoqué. Y acá, en ese sentido, hubo un par de jugadores que pasó de la misma manera. Vos apuntaste por ellos y después fueron realidad y, lógicamente, fueron arqueros de primera. Yo creo que el Dibu para Independiente es un orgullo que haya elegido el club de cual es hincha. Y una de las cosas que tenía pendiente de poder llegar a jugar a primera. Bueno, no se dio. A veces hay cosas que en el camino se intercalan y tienen este distinto destino. El destino de él, en este sentido, fue brillante, aceptó la idea, el sacrificio de poder estar en un país distinto, un país de distintas costumbres, distintas hablas. Y, lógicamente, tenemos el corazón de Independiente, que es un jugador que salió de acá de las divisiones inferiores del club. Hay una cosa que es muy importante. Yo lo que veo y que noto, y viajando, porque a veces buscamos en distintas provincias, catación de nuevos arqueros, y vemos la gran cantidad de chicos que se visten la 23. Porque el Dibu en este momento es uno de los mejores representativos que tenemos en el fútbol argentino. Y eso es un orgullo para nosotros, y principalmente para los de Independiente y los que trabajamos con él. ¿Para usted el alumno superó el maestro? Yo pienso que sí. Porque yo lo supero a él en la experiencia. Es que no sé si él va a decidir, como decido yo, que lo decidí por él. Gracias. 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 Gracias.